Fueron suspendidas las obras de introducción de cableado de la Comisión Federal de Electricidad hasta que las empresas contratistas que participan en estos trabajos reparen la gran cantidad de destrozos que han dejado en varias partes del municipio. Vecinos de las colonias López Mateos, Ejidal, Francisco Villa, Rancho Alegre 1, Benito Juárez por mencionar algunas, se quejan de las afectaciones que van desde el cierre de las calles y posteriormente a los cortes al pavimento. Luego de una reunión sostenida entre la Secretaría de Obras Públicas y personal de la Comisión Federal de Electricidad, se llegó a la determinación que las empresas contratistas deben reparar los daños ocasionados, además de que por el momento solamente tienen autorizado laborar en las avenidas Independencia y Juan Escutia, así como General Anaya entre Aldama y Nicolás Bravo. Vecinos de la colonia López Mateos, de la calle 18 de Marzo, esquina con Pípila, se quejan de la gran cantidad de daños, al grado que dejaron un hueco junto a la acera en la que han caído dos personas. Estas compañías que vinieron ahora últimamente, nada más vinieron a desgraciarnos el pavimento, querían que nos iban a completar la manqueta esta que tiene usted aquí a mi derecha, pero ya se cayeron dos personas ahí. Y si esas pobres personas, tiene uno que ir a levantar los cargos allá, no es justo que se vengan acá, que nos vean la cara, que les cuesta venir a terminar su trabajo, nada más que lo hagan como debe de ser. Ahora sí que la banqueta estaba bien, ahorita usted se da cuenta, llueve, como está la calle llena de agua y por dónde pasamos, no hay por dónde pasar. Yo veo que pedimos que nos dejen las cosas tal y como estaban, porque la calle y la banqueta estaban en buen estado. Aunado a esta serie de afectaciones y desperfectos, en la llamada Avenida del Puente, justo en el acceso a la calle 18 de Marzo de la Colonia López Mateos, metros antes de las vías del ferrocarril, colocaron un registro de concreto, mismo que está salido sobre el nivel de la mencionada avenida que conduce al Puente Caracol, esta obra no está concluida al permanecer suspendida. Esto es solo una pequeña muestra de los daños que han ocasionado a la calle algunas de las empresas contratistas que prestan sus servicios para el proyecto 338 SLT 2020, subestaciones, líneas y redes de distribución fase 1 de la Comisión Federal de Electricidad. Informo para el Corporativo Imagen del Golfo, Luis Alberto Ponce. Historios de la Comisión Federal de Açeves púnt muestra el marquee de los perucanos y whatever we zwe � opposite direpool de la facultad. Gracias.